Son piezas únicas elaboradas a mano por los hábiles artesanos de Calderón en el norte de Quito. Y es que a propósito de la época navideña, tienen pesebres, muñecos de nieve, adornos y todo tipo de figuras hechas de mazapán. Son unas lecturas que se desarrollaron aquí en la comunidad de Calderón. Son unas lecturas únicas que no se puede encontrar en otro lugar del mundo. Por eso esa es la verdadera esencia del mazapán. Ellos elaboran minuciosamente cada una de las piezas, preparan la masa, le dan forma y finalmente le dan esos toquecitos de color. Nosotros utilizamos más la harina de trigo, nos quemamos las manos de un sartén de teflón o una olla, cualquiera. Tiene que estar hirviendo eso, es como hacer un engrudo y si no que se le hace más dura. Lo lamentable es que con el paso de los años, esta tradición se ha ido perdiendo. Ahora apenas quedan 14 artesanos que se dedican a este oficio, que nació hace aproximadamente 500 años. Anteriormente las figuritas, como usted la ve, la muñequita de aquí, anteriormente eran comestibles. Los precios son muy variados, dependiendo especialmente del tamaño de la figura. Es así que usted puede encontrar adornos desde 35 centavos hasta 70 dólares. Esta es entonces una excelente opción para sus obsequios navideños. Al tiempo que ayuda a estos artesanos emprendedores a reactivar sus negocios y recuperar el oficio de elaborar figuras de mazapán. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.